Muy buenas tardes a todos los fieles seguidores, acá estamos nuevamente en vivo con la nueva improvisación, con el fin de lograr el objetivo, que eviten la cárcel que no vengan a estos lugares por ningún motivo, que cuiden el bien más valioso a todos los seres humanos estando en vida que la libertad y la familia en esa idea tratan de permanecer lejos de las malas juntas, lejos de las adicciones lejos del alcohol, de las drogas, que en definitiva lo van a traer a estos lugares desgraciadamente tenemos una población víctima de las adicciones porque por eso no tienen código, no tienen valores, si sos chorro te van a dar más igual si sos gil también, y como hablamos con mi amigo siempre al preso le molesta absolutamente todo, eso estaba molando hace rato porque ya me invitó a fumar a marimba, acá la tengo y le digo, marimba no quiero fumar, le digo, gracias, le digo porque el preso estoy fumando y le molesta que fumé porque le agarra envidia porque no lo invito a fumar, por lo que pasa es que si sos muy bueno lo invito a fumar medio padellón, piensa que se la estás pagando el preso piensa mismo, se engaña en la mente misma creyendo que se la estás pagando con carpas, porque lo invito a fumar a ponerle a un par de pibes, es mi amigo, por eso me invita el fumar y por eso me ayuda también a contar la anécdota, historia 100% de la cárcel, para que no vengan a estos lugares el único fin es ese, otro fin no tenemos por acá bueno, igual, perdón que me meta no, no, sí hay gente que la paga es que existe existe pero por eso lo sabés yo, a mí, yo antes era cortita el Gilda la pagaba, va a visita, listo, dale, bueno, mirá, hay que traer esto en comisaría lo he hecho, desde un principio sí, empezando en la institución claro, al tiempo que caí preso, que después me pasó algo, que tuve que pelear que nadie me dio oportunidad, que se aprovecharon, en el sentido, se aprovecharon que uno era sano y que no sabía nada de nada por el estilo a mí me invitaron a pelear y me dieron una varicita y me tuve que parar de mano, me dieron tres picotazos y bueno, luqué 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 en el sentido bueno, bueno, pero luqué en el sentido el respeto fue distinto después, ¿me entendés? en la mano, listo, fue, listo la colgaste, la colgaste, nos vemos pero, escuchá, discúlpate un poco cualquier de... que te escuche así, este está loco luqué, tres puntazos con metal, luqué eso luqué para vos y bueno, tres son tres, pero me paré de mano y después, ¿sabés qué? ¿sabés los giles que tuve? bueno, dale, vos tenés que traer esto, mirá vos tenés que traer el desodorante de piso traer la lavandina, traer jabón, hace esto traer aquello, traer aquello y vos, escuchá, traer esto, traer aquello, aquello porque aquel ya trae esto, ¿me entendés? ¿a mí me está diciendo? nada, nada, vos no te estoy diciendo al gil y al gato se le hace eso ah, no, está bien, no, porque... con el tumbero es muy distinto con el tumbero, con el que ya la tiene media clarita o le lleva un par de anitos es muy distinto tumbero con tumbero, te haces peolita te la reenchufo vos me contaste que ataste al menos 200 personas en dos años más, sí, dos años, tres años bueno, un promedio más o menos 200 personas para no exagerar no sé si 200, pero un par larga no las conté bueno, pero un par larga calculá que dos o tres años son mil días está bien, sí, sí, pero no todos los días estaban dos o tres personas a veces había días que capaz acá estábamos uno ¿y en la semana? la semana y la semana si iban cuatro o cinco personas bueno, ponele tres o cuatro o cinco son siete días, boludo es la mitad de los días entre años son más de mil días y doscientas personas sería... era, sí, era, sí, era, sí, era, sí, era, sí, era fácil, la cuenta de Amado era así o las siete lo hacían, cortitas cortitas, ¿no? sí, sí poner un ejemplo ¿sabes por qué? porque a mí no me dieron oportunidades un montón de cosas entonces yo no le dieron oportunidades a nadie y hasta hoy en día pensé igual no, está perfecto, yo pienso lo mismo que vos, pero... qué sé yo, vos ataste una banda de pibe y a la... pero ¿por qué lo atabas? porque era un tumbero, dijiste hay muchos tumbero que sí muchos tumbero que no quisieron subir que sabían que estaban, ataban las chapas al pabellón o los pabellones donde he estado escuchá, para una pregunta, disculpá, te interrumpá sí, hay muchos que habitaban el pabellón por eso yo me acuerdo que me lo comentaste capaz que hoy en día ya fui viniendo en tres veces en Cana ahora capaz que hoy en día son recontra conocidos pero en ese momento eran giles, lo siento ponés, subí un huacho tumbero y subí un primario ¿qué hacés? ¿lo atás al primario también? o el primero lo... quien se moñe cualquiera lo ha dado primero si yo te digo una política y vos no me la repitás y pero el tumbero se va a querer hacer piso con el primario pero escuchá, por más que el tumbero se quiera hacer piso yo, el tumbero, preguntame con el tumbero los giles son giles por más que sean tumbero que sean lo que sea que les lleven un par de años es así de fácil, amigo no, está bien lo que decís tumbero, ¿qué es? te pego a tres atadas, ¿sabés cómo te arrastras hasta el portón? dale, 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 te fuiste, te fuiste el día que nos crucemos, ¿no? preguntame, sea hombrecito y dejáme, siempre digo lo mismo sea hombrecito el día que nos crucemos sea hombrecito y dejáme subir morir callado claro nada más eso es lo que yo siempre pido cada pabellón que yo he ido a un prostilio y he tenido una política le he dicho el día de mañana que vos te vayas acá te vayas bien o malo que sea la mejor, amigo pero el día de mañana pase lo que pase vos el día de mañana nunca te pido que sea hombrecito y en otro lado me recibas corte, abrías el paraguas te voy a partir el lomo y cuando lo crucemos recibe ¿qué querés que te mientas? no, no, no prefieres que no te vayas de frente y seas frontal por eso también he tenido mucho problema por ser frontal, por decir las cosas de frente ponés, subes un primario el primero, ¿cómo lo tratás? ¿lo atás o lo agarrás de camión? voy a mirar tu caminar primero te voy a preguntar siempre te voy a sacar a la charla hablando y hablando te voy a sacar primero cuánto se lleva y de ahí yo saco mi cálculo si te tengo que mirar o no te tengo que mirar si tengo que preocuparme o no tengo que preocuparme para ver si vos vas a hacer algo o no claro, claro, claro vos me decís, mirá, le llevo 17 le llevo 12, le llevo 9 yo te voy a mirar y te voy a mirar tu caminar ¿me entendés? ¿y qué intenciones tenés? yo no le llevo dos días acá adentro no, ya sé que no le llevas dos días boludo, por eso mismo a vos sí te puedo escuchar ponés de ingresa que uno lleva 6, 7 o 9 meses, un año y vos sabés que lleva poco tiempo obvio que te puede traer comidas ricas te puede traer la prima, la hermana tenés sin hablar eso siempre puede pasar y sube uno que lleva aquí, se vende que no tiene ni rata ¿qué te va a traer problema? andá para allá, dale, bicho quedate ahí, quietito por eso yo más parida que yo claro, a ese lo empuñás si patina, ¿por qué no? ¿a cuál? ¿pero al primario o al otro? al primario primero hay que trabajarlo hay que laburarlo vos querés saber el primario puede eso se averigua eso se averigua el preso averigua ¿dónde venís? ah, yo soy un suponer de Jancito Flores para no decir ningún barrio a ustedes se sienten mal de Jancito Flores ¿me entendés? ah, mirá, bueno, vení, vení, puna acá está chetomada, pun, pun vená acá, pun, esta cama, pun acá comaste los pibes ahí te van a acomodar, pun, pun dale un lugar ahí en la taquilla todo lo que vos quieras cuando se recatura está pagando yo me voy a dar cuenta a ver si vos traes porrito o no traes porrito porque yo te voy a probar ¿me entendés? te consigo una tuca te veo, estoy fumando facito como ahora pone que estamos jugando facito ¿pasaste? ¿queren una sequita, compi? ahí me saco la ficha y decís, fumá, no fumá claro después con el tiempo ¿sabés qué? si bajás a visita los días a alguien le vas a comentar que vas a visita o algo percioso claro, sí y llega al oído cuando uno anda llega al oído eso y de ahí ya está la inversión ya le metiste a fumar un par de sequita ya está ya está ya está sembrando ya pusiste la semillita compañero de la barca claro, ¿cómo es? cosechar algo que tú hiciste me dice el dicho me pasó en sierra yo tenía teléfono otra persona no eh, ¿no me dejás mandar un número? un mensaje a una persona sí con el tiempo sí me terminó viniendo a ver a mí y no a la persona ¿ah, sí? claro, porque la persona me dijo hace un par de años en ese tiempo era complicado eso que recataste una mina era complicado capiarla capiarla con car para mirá que me mandó pero vos sos una mierda de persona un decir un decir mirá que me mandó boludo vos tenés la cuela de cepillo un decir escuchá vos tenés la cuela de cepillo cepillo hace esas cosas escuchá un decir escuchá vos me decís te presto el teléfono ahora, hoy en día no, no porque todos tenemos teléfono pero una cosa yo agarro y te digo tomá, te lo presto el teléfono mandó un mensaje mirá que después vos eliminá todo bueno, listo después a mí me llega un mensaje y yo te digo che, che, Pedro vos sabés que fulana de tal contestó mandó un mensaje vos sabés que no sé qué no sé qué qué le digo qué pegue pan y vos me decís no no pasa nada dejála ahí después le contesto bueno pasa día pasa tiempo che, Pedro qué me mandó un mensaje de vuelta la chica qué le digo no, nada qué pegue pan ni cabía ayer empezaste a comer la oreja sí, sí te vino a ver disculpame Pedro no está cuando lo vea le digo claro me dijo que después más tarde capaz que te contesta pero en cintes mi pareja y otra de la mina me volvía loco llamándome y yo ponía por el pulmón te decía tomá atendí la voz gastón atendí la voz decíle que me estoy bañando llamaba de vuelta decíle que estoy hablando por teléfono decíle que estoy comiendo hasta que llega un momento que vos la terminás chamullando claro sí, olvidate y escuchá y la mina resentida de que yo no la atendí no la atendí en el teléfono te vine a ver a vos en la misma unidad es paputerío también eso hoy en día como están las redes sociales hoy en día sí 2023 es paputerío antes no porque antes no había tantas redes sociales claro los teléfonos estaban legalizados los giles no tenían teléfono ¿qué va a tener giles? escuchá porque a mí me han dicho no tener cuidado que te vas a levantar empuñado no es de confiar gastón tener cuidado me dijeron una banda me escribieron a lo que voy si subo un huelcho primario vos se la hacés pagar o lo atás y lo echás o al tumbero lo dejás esa es la pregunta al tumbero lo vigilo y al que se regale lo partí y al que se regale si te regalaste siempre te voy a partir pero no es mejor al primario agarrarlo de camión y someterlo yo prefiero no sé si someterlo pero prefiero el primario que me traiga galletita y que me dé una ayuda de alguna forma que te traiga una comida algo que te traiga la prima la hermana la madre y no un tumbero que viene con que con hambre tengo berretines y con hambre y tengo berretines de piel y no tengo ni pa' mantenerme ¿entendés? escuchá me andás robando por teléfono o algo no andás haciendo nada y berretines de que tenés claro yo robo la 24-7 por teléfono por lo que sea de donde sea como sea y berretines así claro si no está bien está bien hay que robar acá y en la calle en todo lado bueno entonces lo que me estás transmitiendo es que al primario lo dejás para que te traiga comida alimentos ricos te traiga las pituzas las pituzas las pepas si, si un poco de marín si es posible porro si, olvidate pero eso ni hablar eso es lo primero que se busca por eso que te traiga un poco de marimba un poco de falopa un par de rinqui Sivanca Sivanca y Sivanca hasta la madre si está buena si Sivanca bajamos visitas con la prima con quien quiera con la hermana con la cuñada pregúntame si no es mi hermana y no es mi cuñada cosa que al tumbero no se lo puede hacer el tumbero viene pelado como una papa aparte el tumbero se va a tener se va a sentir se va a sentir zarpado tenés que tener una amistad tenés que tener una cabida de muchos años una cabida de muchos años una cabida viola no es fácil ojo yo puedo decirte eh, mirá Pedro, ¿sabés qué? tengo mi novia una cosa es una mujer una mujer la que te viene siguiendo hace muchos años otra cosa es una novia que vos te enganchaste estando acá adentro por el chat del teléfono que vos quieras si, si por las redes ya, el quiere venir con una amiga te animabas acá eso está una cosa ¿me entendés? eso porque él te lo está ofreciendo y todo eso otra cosa el primario que no entiende mucho que le digamos y que le comió la oreja y lo tenía ahí y... es problema no entiende nada claro no entiende nada sé lo que querés por eso lo que pasa es que yo capto lo que vos me decís y la gente no lo capta por eso yo por ahí lo aclaro o sea el primario vos lo dejás corto de camión camión mil veces camión sería que entrega mercadería lo que pueda y lo que te hace al cáncer claro hasta de un foco hasta un paquete de fideos desde un foco hasta un paquete de fideos un poco marimba como dijimos la prima, la hermana hasta la madre si está buena o no una banca no hay mucha pretensión acá adentro muchos no podemos pretender tampoco no, obvio que no no, no y si te hay un poquito de mercadería toda la guita preguntame si, bueno está perfecto yo haría lo mismo si estoy solo y estoy solo poniendo si estoy solo y que no por qué no que te lo prohíbe pero así no estoy solo por eso que te lo prohíbe si en la calle puede ser lo mismo en la calle vos me conoces nos conocemos agarramos una cabida todo y me querés presentar si o no si en la calle eso pasa todo el tiempo vamos a comer algo vamos a tomar algo vamos a una pizzería a un restaurante por eso voy contra amiga vamos y te llevo vamos en el auto en el tuyo yo pienso igual que si ponés a mí la hermana de una persona que me empieza a escribir por el estilo preguntame yo soy grande y la hermana de si es grande y de mayor que tiene que preguntar al hermano que hay que aumentarlo tu vida la de la de cuando quisiste acordar estamos en visita a mí me pasó a mí me pasó una vez mirá hace mucho hace una banda loco yo estaba bueno estaba lastimado y un chabón me dice no me perdás el teléfono para mandar una foto y el chabón tenía la mujer manda foto con mi teléfono después la loca me manda mensaje mirá que no estoy más con fulano le digo porque yo me había cambiado de pabellón porque yo subí a un pabellón en conducta porque estaba con la pierna lastimada tenía un yeso me habían operado me habían dado un par de copetaz y me rompieron el hueso del tobillo y me cambiaron de pabellón y no estaba mal porque el chabón no estaba mal y la mina me empezaba siguiendo hablando y resulta que estaba re buena mal estaba no sé 100 60 100 terrible y para allá ahí se vení lo vi a loco en visita después lo vi a loco en visita después voy y le digo flaco después que termine la visita si querés que solucionara el problema lo hablamos bien pero ahora tenés visita y era la novia del chabón anteriormente pero el chabón ahí estaba con la mujer y el hijo claro entonces no me dijo no hay cabida me dijo después que se va a la visita voy y si sos boludo después lo cruza el tiempo y me dice no haz mal el tiempo el pabellón que estaba le dan salida y viene a terminar el pabellón que yo estaba que yo estaba si voy y lo encaro lo encaro el condo como flaco no todo bien yo tengo a mi mujer tengo a mi hijo yo ni cabida si ahí dijo no si es una rana corta una puta nos falté respeto que esa mierda me vino la vida mía ahora boludo ya fue alto moño si que pasó que te echaron la mierda te robaron todo no doble moño no me acuerdo si no me acuerdo que pasó le echaron a la mierda agarré le regaló un conjunto fila le regaló un poco de ropa me acuerdo pero también pero volvamos bueno yo casi me atendé muchos conjuntos mucha mercadería por eso en síntesis a esto que vos que supuestamente vos me vas a atar no creo no creo escuchá no lo creo escuchá entonces vos ataba a los tumberos que venían cagados de hambre y se hacían los pillos se hacían los pillos los piolas al guacho que venía que era primario no lo ataba vos sabés cómo es el tumbero el tumbero que viene encima que lo recibí le das un plato de comida le decís cómo están las cosas tranqui nomás que lo ve adentro de una celda que se está haciendo el piola con los pibes que se hace el piola el tumba la lata el cachivachito te echa la mierda así es el bato de una banda de primarios que no lo somete al otro claro lo sometí a vos no lo sometí lo trataba bien encima que te recibo boludo te hace el tumba la lata ¿sabés cómo? te saco recagando ni siquiera ni la cajeteo te saco recagando y si le dices y qué te querés el piola te pego un picotazo da 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 bateá la puerta claro está bien bateá la puerta te meto la cabeza por el pasaplato preguntame a mí un día no me acuerdo el nombre de un pibe de la plata que era bastante corte olmo lo doy contra la reja bastante bastante maldito ¿viste? y yo tengo un bondi en el pabellón salgo me saca la yuta me caga en la palo y por allá yo lo escupo a jefe de requisa lo escupo con sangre porque me sangraba creo que la boca o la narina no me acuerdo y lo escupo me meten en la celda de un loco que yo sabía que estaba echando gente todos los días al que ingresaba lo echaba al que ingresaba lo echaba no me puedo acordar el nombre pero estoy seguro que vuelvo a conocer al chabón estoy seguro que lo conocí porque he conocido me meten en la celda del chabón para que el chabón me haga problema cuando entro así lo llamo al encargado me conoce cerca el de Buceno no sabía bien lo que pasó con cerca lo escupo de vuelta con sangre allá vine nos reprimen y me quedo con el chabón después me lavo la cara todo yo desconfiaba que el chabón yo sabía que estaba echando gente todos los días el chabón me dice bueno toma nomás este flaquito ¿qué pasó? yo sé que está todo con gas pimienta y no veo bien yo ya estaba viendo recuperando la vista le dice el chico que no veía bien dice bueno vamos a tomar unos mates y yo este giro me va a echar y antes que me eche me da dos o tres mates cuando se descuida tenía en el mono tenía una planchuelita saco una planchuelita se la pongo en el cuello le doy un par de piñones y le voy a echar la mierda ¿sabés por qué? porque la yuta me mandó a propósito la yuta me cagó a palo y como lo cagó a palo yo lo escupí con sangre en la cara lo escupí al jefe requise el ante todo el personal me cagó a palo peor me llevan a buzones me meten a la celda a la peor celda para que me echen a la mierda y quede humillado delante de la policía cuando veí que no bancaste no banca nada está haciendo malo con nosotros ¿entendés? entonces antes que darle el gusto a la policía de que me humille al que este loco al que me recibió de la plata cuando me da el tercer mate arranco una penchuelita se la pongo en el cuello y se quiere parar de mano lo tuve que lastimar le di una banda de piñones y le doy a la mierda yo a la mierda no le mandé nada encima porque tenía una banda de cosas pero había todo robado a otros pibes y la chuta viene y me cambia de celda pero ya me llevo todas las cosas al chabón lo robé olvidate si lo que pasa que bueno sabés que me trae esto porque vos me estás contando que vos sos tumbero con el tumbero malo con el malo claro y salvaste un montón de primarios de los tumberos pero los primeros te la pagaban era como que vos los apadrinabas esto en la cárcel se llama para el que no entiende claro es un apadrinamiento es un apadrinamiento yo le digo papá tumbero siempre se trata se trata bueno así se lo puede yo le digo papá tumbero o muchos le dicen padrino tumbero claro quien cuida a otro preso a cambio de algo a mi me trae falopa o vení y me decís eh tomá pun y me decís y si yo creo que vos traes falopa y me haces una astilla todo el tiro que voy a decir que te echen no hay una banda hay una banda para echar mirá aquel lo estoy mirando hace un par de días anda haciendo esto anda haciendo aquello mirá anda muriéndose después vino aquel cuando vos me dijiste eso ya tengo cinco para echar si compañero para si quieren echar al pibe que te la paga claro mil veces alejado tumbero está hablando vos está bien dejame el camión el camión no me va a dar hay algunos que son camiones con acoplado compa eso de 20 metros de largo que traen que traen de todo pesadísimo te traen hasta la hermana con ese no te dormís la siesta nada lo esperá ahí a punto de disparo todo el tiempo que onda como te fue compito bien dame yo te llevo la cosa dame al toque la desesperación cuando guardamos esto acá allá vos sabés así se manejan si ya sé ya sé ya sé boludo sabés que me hiciste acordar una vez que tengo ganas de comer le decís una buena esa apolitana oh yo le voy a decir a mi familia que haga para la próxima querés yo le digo así son si si para quedar para quedar bien para quedar bien mirá que le voy a decir a tu familia boludo que haga no yo le voy a decir yo quedé tranquilo que yo che tomado listo listo ya pusiste la semillita de vuelta que personal es todo psicológico el 90 estaría para entrar un poco de puerro no ahora ahí le saca el tema si le saca el tema si porque no escuchaba los vasitos acá en ese lugar boom barro de cheto no vos qué decís ¿sabes donde pasa? así 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 ¿no tiene alguno que te arreglate unos pasos en la calle y vemos como podemos hacer? al toque al toque ¿lo quiere echar? claro no lo van a cacharlo a ese si me colocas el chapo que te va a ir vos no re ruchis pregúntame ay no compa re ruchis es re falso que no entiendes claro no me vengas a decir que lo que eres el chapo te vas a ir vos ¿no? está re loco ¿cómo estás hablando? ¿estás sacando la alegría? claro te descuidate y te pongo ¿te pongo? te pongo la resta no te duermo no te duermo no vale no te duermo de las patas te pego una pelada hasta el medio del campo te dejo ahí en el medio de la cancha con colchón y todo con colchón y todo callate la boca callate la boca toco lo pum me la agarraste lo tenés que dejar tirado en la ducha ¿cuál fue? bueno voy a hablar que te dejar tirado en la ducha por eso te digo te la re enchufan ahí si, si te quedan la piñalada y te dejar tirado en la ducha que le importa en la banda de penales pasa lo mismo boludo y sabe que te va ah un día estaba ganando un penal con una loca por facebook y recordá compa que un día estaba bueno también lastimado de vuelta ya me había curado del tobillo está con una loca por facebook y vos podés creer que justo al pabellón en el cual ingreso a otra cárcel estaba el padre de la loca que estaba hablando con un amigo por facebook oh la puta madre bueno escuchá voy a visita y me viene a ver la piba y dice yo tengo a mi viejo acá digo ni idea le digo la segunda visita viene el padre al zoom al zoom hace un corte hace rollo que hace la hija en el zoom la hija tenía 23 años ya si bueno ya está era grandecita ya está mayor de 20 era flaquita pequeñita a ese momento era lo ideal decía mamá y papá creo que no sé si obvio si decía mamá y papá ya fue 23 años me acuerdo la piba viene el padre me llama en limpieza del zoom me dice fulanito vení que te llaman ahí boludo te quieren traer no sé para qué era que te llaman voy y luego me dice vos estás con mi hija así así le digo flaco tomaste el palo de visita porque te cago a machetazo me abro así la campera me abro la campera así pum le muestro una planchuela tomaste el palo porque te cago a fierrazo y después vengo la piba me dice ¿qué pasó? no era un pibe de pabellón ni lo puse pillo cuando la piba se volaba para la casa la piba me llama llorando no que llegué a mi casa me hicieron problemas mis hermanos mi mamá que vos le arrancaste una planchuela a mi viejo nada que vele digo pero era verdad pero la verdad era el padre pero vos lo sabía yo sabía pero cómo me venía a cortar mambo a visita boludo que quería ver a la hija si la hija no me vino a ver a mí pero vos qué haría no sé nunca me pasó si volví a la puta con una piba que es bonita 23 años flaquita como te dije pequeñita linda encima el padre estaba encarada por narco la hija la tenía toda la había tenido 50 y 50 para que te entienda 50 gramos de marimba y 50 rigo me trajo la primera visita imaginate para empezar hay mucha comida rica no qué lindo preguntame escuchá le doy un plancholazo en el cuello andá andá después la mandá no le pegué porque era el padre no bancaba me había tomado 5 rigo lo he hecho a la mierda para afuera escuchá imaginate con 5 rigo encima que no le iba a arrancar la planchola y le dices tomate un par le arranco pa'l carajo no le digo a un flaco querés fumar un porro sí dale le paso 2, 3 porros fumen entre ustedes yo estaba re empiezo pásenle un par de fumen entre ustedes si viene este loco de vuelta saquenlo matando ya está ya está estaban los perros ahí los perros estaban ahí con los dientes para afuera me movía la pieza cuando salgo de la pieza los pibes vino el chabón de vuelta me dice con dos más le arrancamos un par de facas le echamos la mierda que a donde vino a su una carpucera de visita la vamos a cagar fierrazo le dijimos claro le iba a hacer una causa que venía a carpucera de visita bueno por eso a la pendeja cuando va a la casa le hace problemas los hermanos la madre lo que hicieron echar de la casa pero la pendeja tenía plata no sé qué bien qué pasó pero después me seguía viniendo a ver y la coincidencia de la vida ¿sabes qué? cómo se dio que la conocí porque la vecina justo que vivía al lado de la casa la pendeja me venía a ver a mí la que vivía al lado y no sé cómo se da que amigo en común en esa época yo no entendía yo estoy hablando de 2012 2013 cuando tuve mi primer Facebook se ve que eran amigas en común entre vecina y vecina y la que venía a ver era la chica al lado de la casa claro y se llamaba Alejandra una pibita una pibita de 19 años que tenía y a mí en común me saltó al lado esta Micaela que la arrancó la prensión del padre en síntesis bueno ya está pasó esto pero la cuestión que las dos vecinas me venían a ver boludo es cosa impredecible las cosas que pasan acá no solo la vida que es tan dura y es impredecible lo que te va a pasar acá en la prisión sino que también en todo el contexto es impredecible no sé mirá acá se han visto tantas cosas sí pero vamos a ver un poco más de la cárcel a muchas personas le dicen nada más que nada a los tumberos ¿no? o a los primarios nada a los tumberos yo de los primarios los cuido los cuido como dijiste vos hay muchos que tienen que cuidarlo y enseñarle compañero hay muchos que se lo merecen porque te lo demuestran en días en horas te lo demuestran las chispas si tienen chispas si primero las chispas una sola vos lo cruzaste hoy acá y tú tenías una chispa y tenías una forma de ser pasaron dos años y lo cruzaste en otro lado tenías una chispa y la misma chispa y la misma forma de ser eso es lo que vale yo conozco yo conozco pibes con 22 años pensaba en pibe como un pibe de 32 tiene la mente más avanzada pero escuchá de 10 o de 20 encontrás un pendejo así ese pibe andaba mucho conmigo el chabón escuchaba y aprendía re pillo guacho 22 años pero parecía un pibe de 30 y pico yo le decía guacho vos pareces un pibe acá hay gente que es inteligente boludo que la tiene clara afuera para hacer negocios tiene habilidades boludo bueno el chabón era mi mano derecha o mano izquierda era un chabón de confianza pero los jovencitos la mayoría con 22 años son rejiles la mayoría porque vienen quemados por el paco por el hoy en día sí casi sí hay mucha gente bueno pero yo te lo hace 3 años para atrás 2020 estaba con un chabón yo conocí gente con habilidades que ellos mismos acá adentro se sorprenden boludo que aprendan traer algo lo que es todo hacer cosas de madera y todo eso ponele hay gente que afila en la planchuela que te la hace tallar compa es una locura y no lo ves el gisto el chani el boludo lo ves personalmente es una locura en forma de vibolita que te le ponen las 3 iniciales hay un montón de cositas o esas planchuelas tipo árabe que vienen así con una punta doblada viste que es así la punta mirá que se dola para arriba no sé cómo se llama ya la he visto hay en Sierra de un metro en la planchuela de un metro el gordo bubu ese de San Go ah el bubu lo conozco le hice una entrevista a Modroseta hacía una planchuela hermosísima para llevar ya a la calle y ponerla así con dos banderitas es así en serio al ternero en serio que te va a decir bueno yo pienso lo mismo que vos a los primarios más que nada los cuido porque por un lado para que aprendan por otro lado si aprenden bien te la pagan te la pagan y buscan un padrino un papá tumbero que los pueda cuidar cuidar igual ellos vienen pillos cuando vienen acá entonces saben miran, observan aprenden un poquito y aprenden saber qué a ver quién es el que corta el que es o el que está ahí está ahí entonces yo hay gente que es comida que no se te va a acercar porque vos tenés un carácter porque para llevar un pabellón no se nos lleva no, no, no cualquiera no vos tenés un carácter me entendés vos no le vas a no le vas a dar que había un montón de cosas había un montón de gente me entendés claro, sí, entiendo claro y los chabones capaz que no son dados porque vos sos muy serio claro pero si vos le vas dando charla el chabón se va dando claro vos, bueno, mirá yo tengo cara de culo todo el día pero me cago de risa todo el día pero pregúntame hacete el piola y yo también si estoy en el mar que estoy tengo que ser bastante serio claro no te queda otra no me queda otra según la situación de donde estés, boludo no es todo joda acá adentro, compa acá hay cosas lindas a veces a veces comés un asadillo cosas lindas pero te acordás de esa época que nos cruzamos que agarramos un pabellón también ¿por qué? porque éramos serios pero por eso porque si no aparte vos te das cuenta, boludo hay gente que no está incapacitada para estar donde está pero ahí flanquearon ellos porque ellos como es que hicieron rucharon a su propio rancho porque es así, boludo pero vos resultaste más ruche que los giles pero ese era un gil ese era un gil pero ese era un gil no te voy a comparar con vos pero vos ruchaste una banda pero ese era un re gil ruchó su propio rancho y lo echamos a la mierda después eso, el miedo lo hace a eso, boludo todo con miedo lo gato, boludo porque el otro al que lo hizo el que lo echó era un pibe recatado más vale echó al pibe recatado que era quien lo estaba cuidando él y no se daba cuenta que lo estaba cuidando mal ahí no te acordás, boludo son actitudes de mierda sí que te acordás perfectamente no pasó tanto tiempo tampoco sabés perfectamente lo que te estoy hablando sí, sí, sí en la unidad anterior anterior, anterior que nos cruzamos después nos volvimos a cruzar de vuelta acá y bueno bancó lo que bancó igual ahí la pasamos a piola bueno en todo lado que banque lo que banque la idea es tratar de pasar tiempo porque en toda la cárcel estamos de tránsito no existe una cárcel que esté definitivo no, no está definitivo pero hay cárceles que te bancan tres años hay cárceles que te bancan no sé cómo hacen para que te banque tres años pero bueno qué sé yo a mí nunca me bancó una cárcel sí, una me bancó bastante una sola pero después además no, te bancan no te bancan mucho no te bancan pero antiguamente sí porque antiguamente había pocos penales hoy por hoy que hay 60 cárceles y te sacan de traslado de acá para allá pa, boludo qué feo dejate de joder otra vez viajar, boludo desamur y todo no bancas no bancas, compañero bueno, en síntesis para finalizar entonces vos leíste más masa o sea empuñaste o leíste empuñalada así nada más que nada a los tumberos a los que se hacían los piuelos y a los tumberos a los que se hacían y por más que sea piuela de verdad igual después lo solucionamos preguntame si es piuela más piuela soy yo que estaba llevando el pabellón y te recibo siempre va a ser así no estoy portada nada cortita al primario me lo tenía seguido observándolo observándolo prefiero mi veces el primario y más si viene de comisaría prefiero mi veces porque se lo siguen me entendés y te va a traer comida te va a traer condimentos te va a traer un montón de cosas hay muchos pelotudos que eso no lo piensan boludo si si quieren hacer los piuelas si quieren hacer los piuelas pon esto a hacer piuelas conmigo bigote que les lleve una banda de años boludo o no está perfecto es que yo ahí coincido plenamente con tu postura hay que a los primarios hay que enseñarle hay que cuidarlo no hay que ser malo boludo porque después no se hacen como nosotros como yo me entendés no te importa nada de la vida después con los años los cruzás y ¿te acordás como te hiciste piuelas bueno ahora sabés qué me junté con dos tres pintas te recontraté claro me cortá la carrera boludo me llegué a tal me muero te lo juro por mis hijas que tengo dos me llegué a tal me cortá la carrera nunca jamás en la vida mataron a muchos pibes si no manejo a Rubio o Peralta no sé si lo escuchaste nombrar conociste en Olmo lo ataron le mandaron zanahoria ¿para qué? para que el día que lo crucen porque Chabón se hacía el piuelo en todos los finales yo lo crucé un par de helados un par de helados un ruro yo pero no sé un ruro de penaltas alto orejón si orejón medio pelo rulado así es bueno tiene ruro de penaltas bueno escuchá lo empuñaron y le mandaron zanahoria en las nalgas y después ¿para qué le hicieron el propósito? para que Chabón no se ponga en piola en ninguna cárcel y después que le decime algo anda para allá putete dale anda para allá que te empuñaron y te pusieron zanahoria en el orto claro así ¿vos sabés lo que hizo el chabón? se tiró la iglesia porque ya no se puede poner más en piola lo quebraron bien cheto mal entonces era el mismo ¿sabés dónde estaba? en el 3-1 de Olmo entonces en el pabellón de iglesia en Olmo no, no, no ah, pero esto fue en el segundo lo ataron en el piso segundo sí, bueno pero después se fue para el tercero y no estaba en el 3-1 estaba con ¿qué persona que sabe? pará, pará escuchá ya te digo quién está bueno estaba con el Larigón de la Palito ya estaban ahí con el Larigón de la Palito el Larigón Brian de la Palito estaba el Chaqueño de Tigre flaquito Larigóncito sí, bueno pero pará, pará era el mismo pará, pará el Rulo si, escuchá hay una banda que le pasó eso hay un par que lo ataron bueno ellos llegaron yo tuve que pelear sobre la marcha con uno de ellos de esa bandita ahí me contás pará, pará hay muchos que lo atan y después se ahorcan porque ya saben que están atados están quebrantados para todo el sistema y una banda lo quebrantaste y capaz que se ahorcaron también ¿sabés por qué? y bueno gente acá como mi compañero siempre dice lo mismo el chabón malo con el malo cosa que lo quise aclarar porque yo tampoco nunca se lo pregunté qué sé yo hablamos de la vida cotidiana en prisión que desgraciadamente no tocó pasar él tuvo la gracia de pasar también más de 20 años en Cana igual que yo y bueno tuvimos la gracia de tener esta triste experiencia de pasar todo el día en Cana y no es que me victimizo lejos de victimizarme le estamos trayendo historias 100% reales con el fin de que viviste en estos lugares que no pasa situaciones como las cuales le ha pasado a gente que se fueron víctimas nuestras o más que nada de mi compañero del sistema del sistema porque si no te hacés te hacen es fácil tenés que hacerte compañero esa frase es literal yo siempre la implemento si no me la hacen si yo no la hago me la hacen a mí boludo es así boludo es así es así por ejemplo si yo no hago que me la paguen van a querer que yo se la pague te van a ver si trajiste un kilo de tomate te van a pedir dos claro dos kilos y el día de mañana después trajiste cuatro paquetes de fideos te van a ver te van a pedir uno a ver yo cuando me invitaste a fumar las marimbas que te dije no porque las marimbas después todos quieren fumar te dije o no te dije yo que te dije pego un tam que me chipe en un go no le empiezo ni una seca pero ni al que me venga a pedir encima lo saco recagando lo quiero con dos palabras de mierda me dijiste los partes como un queso no dijiste dos palabras de mierda los partes como un queso o un firrazo de palabras a vos te parece que me vendrá a pedir medio seca no te conozco de ningún lado no tengo cabida con vos nada no se ni quien carajo sos no se ni como vos te llamas yo a todo que le digo mínimo si me venís a pedir droga mínimo me tenés que pedir con una faca en la mano mínimo y si me llega a querer pedir así corte prepotente y si a mi me tenés que invitar a pelear me tenés que quebrar al medio a mi para quebrarme me tenés que invitar a pelear cortita lo mío siempre dije lo mismo vos me conocés hace rato y siempre me escuchaste decir lo mismo a mi para quebrarme me tenés que invitar a pelear después me podés decir un montón de cosas un montón de cosas podés venir con ocho pintes y decirme che loco sabe que no va acá todo lo que quieras pero para quebrarme me tenés que invitar a pelear escuchá compañero para terminar el tema anterior vos no querés que todas las más de doscientas pintas ataron vos no querés que ninguno porque yo conozco a muchos pibes que los tengo en mente no quiero mencionarlos uno es el peladito Tapia el Chelo Martínez una banda de pibes se orcaron porque lo ataron porque lo ataron y después le cortaron la trayectoria la trayectoria carcelaria la trayectoria directiva y que eso débil de mente y se atan y se orcan boludo porque ya no pueden subir más la población suben a la población y la pica de la tumbada vos en tal cárcel el fueranito tató pero escuchá y enchufalos son peles y los matalos todos si bueno pero lo atan una vez dos veces y después se orcan boludo son re locos a mí me ataron una vez y tarde te salgo se dice así te cazo te salgo a buscar te salgo a cazar tarde emprano te salgo a cazar yo ves si voy a dejar antes que cuando te veo ingresar y cuando te descuidate te mando a atá yo te mando a atá yo no tengo una política de atá igual yo tengo una política que atá de fierrazo que atá de fierrazo que atá de fierrazo que atá de fierrazo yo tengo esa política cada cual su política y cada cual yo poné tu política la respeto si está todo piola nos pusieron ponemos yo estamos yo en un pabellón si así como en la calle cada cual tiene su metodología de choreo antes de hacer algo lo consultamos y bueno consensuamos sincronizamos y actuamos lo atamos si vemos que la quiere colgada por el estilo le damos un par de picotazos y un par de fierrazo y de vuelta la vuelve a atá después de vuelta intentamos de vuelta intento atá un par de picotazos y la persona se debilita sobre la marcha vos te acordás si loco que si sos el tumbero estábamos yo y vos y le dije flaquito armámonos que te hace por la buena y no se no le falta me dejaste a mí porque quisiera boca para que vuelva un puñado yo le invité a pelear esa misma noche ya se ya se te pegaste con guitarrazo bueno dale así yo corto el guitarrazo vení adelante él me puso la zapatilla ya se pero por eso mismo yo después agarré le dije flaquito ¿dónde está? bueno vamos que armámonos por la buena o por la mala y bueno se fue así y el chabón se quiso ir por la buena y después lo crucé me da la mano ya se hace el amigo hasta ahí nomás ojo yo no confío mucho pero lo crucé si lo crucé un par de veces la loco ese pero está bien se fue con todas sus cosas nadie lo entichorreó nadie lo robó se quiso hacer el tumbero con gente que no se quería se reconfundió se reconfundió cinco minutos le duró el pabellón el pabellón el chabón le digo flaco yo una vez te dije algo nunca jamás me dice ¿cuánto año tenés? 26 recatate cuando vos tenías 5 años yo andaba tumbeando en la cárcel bolule llevo casi 21 así fue no me acuerdo que te dijo a vos pero no me acuerdo bien porque pasó un tiempo largo ya a lo que voy bueno a los primores hay que cuidarlo en síntesis hasta ahí nomás hasta ahí nomás tampoco se me hace como el abuso después se quiere hacer piola con otro primario ese y ahí es donde tiene que tirar la soguita y hacerlo recordá que no se olvide de las raíces claro escuchá en síntesis el primero que te la paga vive a los 5 estrellas nah hasta ahí nomás hasta ahí nomás tampoco 5 estrellas de que y yo a un gil un poquito más de prioridad que los demás a un gil que me la pagaba le meto fumar un par de sequitas de faz o de eso hasta ahí a un gil que me la pagaba en 2011 en la 40 de Loma que estaba de limpieza en el 5 hasta a un gato le puse un gato porque el chabón tenía mucha toro tenía gripe A o gripe A había sufrido que en 2009 o 2008 y en 2011 estaba recuperado y tenía mucha tos mucha flema y dormía en la cama de arriba y para que imagínate para que no baje de la cama de arriba y vaya hasta el baño y escupir le ponía un gato cada vez que tosía que vaya el gato corriendo con una botella cortada y escupa adentro de la botella cortada bueno a mí me pasó hace muy poquito pero por qué para que se te regondeo porque el chabón toda la semana gatillaba claro hay que cuidarlo pero escuchá no es que yo necesitaba pero es necesario siempre facturar un poco más es necesario siempre facturar porque volvemos a lo que empezamos cuando empezamos la charla el preso no se conforma con nada claro el preso no se conforma con nada si a mí me entraste 25 y bueno vamos a probar la próxima la cartuchera se estira vamos a probar si entra en 75 querés recuperar plata ahí está el negocio ¿me entendés? dale entra en 75 recupera 25 plata para tu familia para que venga de vuelta ahí está ¿lo bancas para que venga una amiga? claro ahí está ahorramos de remí yo pago de remí y viene la dos ahí está y te vas a la calle y te haces tranza escuchá yo en otra cárcel había un loco que le pagaba de remí a la germo ¿qué hizo? me dice como sabía que yo tenía plata siempre me dice ahí tengo una amiga me dice pero no tengo que pagar remí yo pago remí así la viña a las dos claro cortita si yo le pagué a remí y bueno le daba para que me compre el faso y la mina me traía el faso y yo pagaba remí el faso y bajaba con una pendejita va nada pendejita nada yo para mi edad una pebita de 24 años creo que era pero también linda flaquita pequeñita claro yo cuando tenía 24 bajaba con una de 41 no no yo siempre me gustaban las pendejas a esta altura de mi vida no me gusta a esta altura de mi vida me gusta mi mujer sí sí yo tengo una mujer y mi mujer sabe que soy perfectamente y acá le mando un saludo muy cordial la amo mucho la extraño y todo y hace una banda le mando un saludo pero bueno acá le mando un saludo muy cordial si es que me escucha en algún momento pero un saludo muy cordial la amo mucho la extraño obvio Lorena estoy hablando de Lorena por supuesto bueno pero si si ponés hay gente que hay gente que viene sola y usted dice ¿para qué? para sumar ¿me entendés? del miedo mismo ¿sabés qué? tengo una amiga que quiere virir tiene una amiga ¿por qué no querés bajar? vos que no vas a estar bajando a visita claro pero yo he visto que hasta a la madre le presentan boludos te lo regalaste si me dijiste así te lo regalaste bajamos de visita con vos con tu amiga con tu novia si querés traer tu hermana si querés traer tu sobrina mientras que sea mayor y que sepa lo que hacen que venga pregúntame ¿te pasó un par de veces? sí a mí me pasó una banda sí, sí porque quieren polentear quieren quedar bien hay veces que uno está de un lado y ellos están de otro lado una cosa estando de población y otra cosa estando llevando un pabellón o estando como se le dice si vendría como referente o como limpieza de pabellón ya que seas un pibio bueno con el metal ya te cierra una banda te cierra una banda conmigo vos podés vos fijate nosotros hacemos esto en esta entrevista todos conmigo vos podés hablar de lo que es robo de la calle lo que sea cualquier robo de escrucha hasta lo que quiera después acá adentro podés hablar también de cualquier cosa aunque he pasado por eso lo hablamos ¿me entendés? porque es verdad lo que decimos ¿me entendés? obvio boludo que sí y pues justamente vos fijate que se hace recuento armitaño no le pasa mucho que había nadie soy muy serio la cárcel me hizo ser muy serio yo de la calle igual fui serio jamás tuve un apodo por ese motivo a mí no me podés poner un apodo porque yo soy un chabón serio me ponés un apodo y me digo o sea le salía con cualquier gilada a mí siempre por mi nombre y así en síntesis acá soy el único que converso más que con vos porque soy un chabón el cual llevamos mucho tiempo en cara y lo entendemos lo entendemos con facilidad y por desgracia tuvimos limpieza en un par de lugares sí acá en casa marina vamos a perfumarla y vamos finalizando este contenido para que la gente evite la cárcel y cuide el avión más valioso que si venía a otro lugar te vas a encontrar con un loco como mi amigo que lo estoy entrevistando te vas a decir acá flaco me la pagazo o te vas atado no te lo vas a decir literal pero te lo vas a entender te lo vas a entender acá vive quien la paga desgraciadamente la cárcel desgraciadamente a veces sigue así la cárcel está así desgraciadamente desgraciadamente sí el sistema está así se fijan en lo que trae se fijan en la visita viste lo que pasa es que el preso no se conforma con nada es lo que volvemos al inicio ya esta frase mía ya recontra vieja el preso no se conforma con absolutamente nada y está comprobado loco más le da más quiere más le da más quiere más le da más quiere por eso nunca hay que ser bueno con el preso bueno con el bueno malo con el malo tumbero con el tumbero tumbero con el tumbero y así bueno cuiden el violón más valioso eviten la cárcel y bueno valoren la familia valoren la libertad esto es como cuando uno pierde un ser querido uno no valora la vida hasta que pierde un ser querido y ahí toma dimensión de la toma dimensión de la pérdida de un ser querido y la libertad es parecido venís en carne y ahí recién tomás dimensión de que perder la libertad y perder la libertad implica perder parte de tu vida en prisión puede ser se te quedan los familiares a mitad del camino se te muere gente obvio gente cae detenida yo hace poco hablé con un chabón que me dice escuchá me dice se les murieron los dos padres y se les murió que más se les murió no les quiero mentir pero me nombró tres familiares ya los dos padres ya eran muy duros para mí que me contó el padre y la madre y no sé quién más de la familia se les murió los tres uy bueno nosotros estando en un pabellón se les murió la madre a un pibe y que hizo el pibe el chabón puso música Claudito Claudito ahhh no no si me acuerdo perfectamente yo estaba pero murió la madre y que hizo el chabón no no poné música porque a mi vieja le hubiese gustado que yo ponga música pero la madre ya venía con una enfermedad crónica si me lo contó yo me acuerdo me necesito acordar venía con una enfermedad larga ya con cáncer yo fui a la como limpieza fui a la para que lo saquen para que lo saquen al cementerio si lo sacaron un mes después te acordás yo me acuerdo pero el chabón me contó que tenía cáncer la madre que te iba a decir para finalizar el contenido ah bueno uno valora la vida cuando pierde un ser querido uno valora la libertad cuando perdés la libertad y perder la libertad implica perder parte de tu vida parte de tu vida perder parte de tu vida acá adentro lidiando con los peores hijos de puta y con los peores con la peor escoria de la sociedad muchas veces no se olviden nunca que el servicio penitenciario es lo peor que pueda haber aconsejale vos mientras la puma seca ese esto es un vivo acá estamos el servicio penitenciario es así el servicio penitenciario siempre va a venir y te va a decir hola negro como andás ah mirá vimos en tu legajo vos sabás hacer esto sabás hacer otro te usan te usan te usan vas a averiguar vas a averiguar peculio o te dieron 15 pesos por 3 años por 2 años por 1 año muriaste como un negro insalumbre lo laburo que hay no hay ningún laburo como la gente acá que te van a comer bien que te van a comer bien no yo sé que no seguro en que unidad hay unidad de que el pancito el pan es lo mejor que puede haber la unidad 37 te da un pancito de eso parece de la calle venía a Sierra venía a Sierra y en Sierra que te dan pero el pan no es un alimento te engaña el estómago es lo único después que comida ¿a dónde te dan una comida de buena gente? en ningún lado yo ya lo sé pero te pregunto para que vos me cuentes tu experiencia propia en ningún lado no existe enorme imaginate cuando yo ingresé por primera vez hace un par de años largo atrás te daban polenta la polenta te la servían en un bol donde carajo sea porque yo en cualquier lado te la daban en un bol y a los 5 minutos tenías una capa de 2 centímetros de grasa es la verdad es la verdad es intocable la tenías que volver a colar con agua caliente vos no vas a poder comerla no existía colarla con agua caliente yo me acuerdo que en Olmo venía del rancho la zanahoria sin pelar se ve que ni la lavaban la tiraban a la olla y la que se roban para los chanchos y todo eso y la papa también a veces con cáscara se ve que ni la lavan compa yo lo vi personalmente amigo las medias de la red puna ahí puna así nomás arriba de cualquier fuente de cualquier lugar ahí toda la tierra en un camión mirá Olmo entra a la medias de la red sabe como la entra tiene un camión afuera parado y la gente que está en Olmo hoy en día actualmente si me está escuchando que me diga que miento tienen un camión afuera parado cuando viene el de Filorífico con las medias de la red las traspasan del camión que viene del Filorífico las traspasan del camión que está afuera y que está afuera el camión que está afuera estuvo bajo la lluvia bajo toda la tierra de ese callejón que está ahí en la entrada de Olmo estuvo ahí días y días y días y días me entiendo un mínimo de cuatro días parado pasan las medias de la red no limpian no valdean nada pasan las medias de la red ahí las tiran ahí empujan el camión porque no arranca de arriba empujan el camión un 11-12 viejo es trompa redonda lo empujan el camión arranca el camión sobre la marcha eso es lo que tiene bueno lo move y arranca sobre la marcha porque yo también le ayudo a moverlo pero escuchá pero por qué cambian no tengo la menor idea compañero y que te dan las medias de la red pelo, tierra no, no ese, bueno ese lugar preguntame de sierra sierra traen cinco medias de la red cinco medias de la red dos medias de la red es para todo el penal entero boludo que yo ya lo sé compañero escuchá está bien que lo cuente como experiencia propia porque siempre es mejor escuchar una opinión de un tercero de un segundo que la opinión mía a mí me ha pasado estando en limpieza en un penal de Varela la carne en el momento tenía un poco de dolor la ponías a frisar al freezer y la sacabas más podrida que la mierda voy a audiencia jefe de penal y no sé por qué tema había ido y le reclamo de la carne me dice bueno, andá a buscar la carne que te van a dar carne buena voy y le digo al jefe de depósito mirá que había un jefe de penal yo se limpieza el pabellón los pibes se sienten a poco en la comida no queremos recibir la comida podrida que la expliqué la congelamos y la sacábamos peor a las horas y me dice no, flaco te digo la verdad si el jefe de penal te dijo eso el jefe de penal te estaba belaseando yo soy jefe de acá de este sector tenía un par de jerarquía importante era un perfecto mayor o subperfecto cargo alto me dice mirá, acá la carne toda de decomiso no tengo una carne piola para como la que el jefe de penal dice que te va a dar el chabón te dijo así para descartarse el problema en verdad él no está obligado a saber la carne que tengo tengo carne de decomiso a ver si me entendés flaco me dice de decomiso que el Estado la desechó y la trajeron para acá desgraciadamente es lo que hay negros pasa pasa en todo lado pasa vos la agarrabas así tenía un poquito de dolor poco dolor la posicionaba en el momento bancaba capaz pero la dejabas a frizar dos horas y no salía para nada bueno finalizamos el mismo para no que se extienda más y se extendió y estuvo cheta la charla que tengan un ah juega arriba de boca no dice como va el partido de fútbol no tengo ni idea juega arriba de boca para que vea que ven vivo si un saludo para todos y cuiden la libertad no cuiden la libertad que es lo mejor que pueda haber hermano es así cuiden la libertad porque acá viene acá adentro no tenemos herramienta de nada de nada viene gente con pena muy alta muy alta nos vemos gente Mantenete 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 Vengo un vaco un brasilero que asusta con su presencia me han costado su tenencia muchas bocas en el cuero pertenece un perteneciero con quien vení ciertos días un vallero que tenía a su lado y con razón el pueblo de Yaguarón y el Ján que era policía y la policía yo no soy gaucho cobarde y soy muy flojo tampoco pero me alzo con muy poco cuando andan haciendo alarde como digo fue una tarde de esas tardes desgraciadas alcohol mujeres miradas como epílogo final un bufa confrontó un puñal y un punto de puñalada que dicen que nos tiramos en mi cuerpo solo hallamos diez bocas ensangrentadas las mías muy malrumpeadas estuve mal esa vez pero dijeron después los mismos que me curaron y al vallano le encontraron nada más que vendirme el fin y al vallano que nos tiramos la vez la vez me la vez Gracias por ver el video.